Hola a todos, hace un día genial para hacer esta reseña porque está lloviendo un montón afuera y así nos ambientamos bien. En el último vídeo que hice de mejores lecturas de 2017 os hablé de ritos funerarios de Hannah Kent y os dije que estaba leyendo los buenos y que quería hacer una reseña conjunta así que aquí la tenéis. Empezamos hablando por ritos funerarios. Ritos funerarios es la primera novela de la autora publicada en 2014. Esta historia está basada en un hecho real ocurrido en Islandia en 1829 y nos habla de Agnes Magnus Dottir, creo que lo he dicho bien, que fue la última mujer acusada de homicidio y ahorcada. Aunque partimos sabiendo el final que va a tener esta historia, es inevitable empatizar con la protagonista, cogerle mucho cariño y sufrir la historia nos va a contar los últimos meses de la protagonista que es llevada a una granja de una familia para pasar sus últimos días antes de llevarla a la horca. La novela está contada como a dos voces, en tercera persona y en primera persona de Agnes. Lo que más me gustó de la novela, la parte que más me gustó fue la primera persona de Agnes. Estaba deseando llegar a esas partes en las que la protagonista nos hablaba de sus sentimientos, nos contaba su historia, cómo había llegado hasta allí, cómo todos los acontecimientos que había vivido en su vida la habían llevado a ese momento, por ese camino. Cómo a veces no depende tanto de nuestras decisiones sino de lo que nos vayamos encontrando y cómo lo afrontamos. Hay una cosa que tiene Hannah Ken, que sin utilizar mucha descripción del paisaje, ambienta de tal manera que te sumerges totalmente en el lugar donde está contando la historia. No es de estas que a lo mejor tienen dos páginas describiendo el paisaje hasta que llegues a sentir lo que está escribiendo, sino que con cuatro pinceladas, no sé cómo lo hace, pero es que también está genial. Los personajes secundarios, tanto la familia como el sacerdote que la va visitando a Agnes, bueno el sacerdote creo que sí que está un poco más desarrollado, pero es verdad que la familia, los secundarios, como que me faltó un poco saber más de ellos. Puede ser por eso, porque como nos lo contaban en tercera persona y a Agnes la podíamos conocer en primera persona, nos adentrábamos más en sus pensamientos y como que me faltó un poco, un poco más de desarrollo en esos personajes secundarios. Es una historia que aun habiéndola leído a primeros de diciembre, hay momentos que me descubro pensando en ella, en Agnes, y creo que es una historia que cala. Ahora hablemos de Los Buenos, su segunda novela que también está ambientada en un caso real. Ya os digo, ritos funerarios, la historia, el caso real, pero todo lo demás era ficcionado, o sea, los pensamientos de Agnes, la relación con la familia, los diálogos, todo. Aunque la autora se ha documentado mucho, todo es ficción. Vale, Los Buenos. Esta es la segunda novela que he escrito, publicada en 2017, y nos va a contar un caso real de infanticidio que hubo en Irlanda en 1825. Sí, Ritos Funerarios me encantó por el lugar también donde está contado Islandia, que es un país que me encantaría conocer alguna vez en mi vida. Pero es que Los Buenos está ambientado en Irlanda, habla del folclore irlandés, de los mitos de las hadas, y es maravilloso. Aquí la historia está toda contada en tercera persona, pero sí es verdad que nos va contando sobre todo entre dos de las protagonistas. Es un poco más coral, en realidad son tres. Nora es una mujer que al principio de la historia se queda viuda, o sea, esto pasa en el primer capítulo. Y esta mujer se estaba haciendo cargo de su nieto, su nieto Micheal, creo que se pronuncia así, que, bueno, se quedó, su madre murió hace dos años, y el padre del niño se los llevó a los abuelos para que lo cuidasen a él. Este niño, pues, no puede andar, no puede hablar. Aunque tiene cuatro años, parece que tiene menos. Básicamente, espera que me acuerdo del nombre. Este niño sufre la enfermedad del anquilosamiento y se ha quedado paralítico. Nació bien, pero es una enfermedad degenerativa y ha acabado así. ¿Qué pasa? Pues que en 1825, sobre todo, esto en las ciudades a lo mejor no pasaba, pero en las zonas rurales el desconocimiento de la gente, pues, llegaba a confundir estas enfermedades con hechizos de las hadas y los duendes. Entonces, eso, lo atribuían a algo mágico y no a una enfermedad. Vale, Los Buenos, como se llama la novela, hace referencia a estas hadas de los bosques, que se supone que viven entre el mundo terrenal y el mundo de las hadas. Hay hechiceras, conocedoras de hechizos, conocedoras de las plantas naturales, de... Bueno, de todo esto, de remedios, que se supone que los buenos les han dado ese saber. Nance Roach es una de estas mujeres curanderas a la que la gente va cuando tienen alguna enfermedad, tienen algún accidente, es la matrona de las mujeres que se quedan embarazadas, etc. Pero, bueno, pues, esta mujer se llevaba bastante bien con el cura que había entonces en el pueblo, pero con el que ha venido ahora, pues, no... chocan... Chocan en ideas y el cura, pues, hace un poco de complot contra ella y sus formas de curación. Y después está Mary, que Mary es una adolescente que, cuando Nora se queda viuda, la contrata para que se haga cargo de cuidar al niño y de ayudarla en la casa. La historia va a girar en torno a estas tres mujeres, sobre todo en Nora y en Nance. Se van intercalando capítulos en los que habla de Nora y de Nance. Y, bueno, básicamente Nora va a pedir ayuda a Nance para que cure a su nieto, para que le traiga de vuelta más bien, porque hay como unas leyendas, que yo ya lo había visto en Outlander, aparece también, no sé si en la serie, pero en el libro aparece, de los niños cambiados, los niños postizos, que los duendes cambian a los niños y se llevan a los niños de verdad y dejan a sus duendes. Entonces, bueno, pues, básicamente se trata de esto, de cómo Nora pide ayuda a Nance para curar a este niño. Y eso, y toda... en realidad toda esta ignorancia que había con estas enfermedades que se atribuían a hechizos y magia. Es verdad que aquí el desarrollo de los personajes secundarios me ha gustado mucho más, porque aparecen muchos personajes del pueblo que con pequeñas pinceladas ya más o menos sabes por dónde van. La descripción como pasa con retos funerarios es maravillosa. Muchas veces la forma poética que tiene de explicar las cosas es que es genial, es maravilla, maravilla. Creo que va más esta chica y voy a seguir leyendo sus libros. ¡Tir! ¡Estás fatal! Lo siento, mi gata está crazy. Relax, eh. Relax de la vida, vale. Y es verdad que me ha pasado que con retos funerarios lo devoré. Esa es la gata tirando cosas. ¡Tir! Por favor, te echo de la habitación. No me la líes. Perdón. Es verdad que con retos funerarios lo devoré porque me enganchó muchísimo. Y con los buenos he dicho, vamos a saborear poco a poco, por favor, no te ansies. Y ha sido un viaje maravilloso. Es verdad que ahora lo pienso y... Madre mía, una película de esto sería la bomba. Bueno, pues hasta aquí mi pequeña reseña de retos funerarios y los buenos de Hannah Kent. No he querido, no quiero spoilear ni nada. Si queréis que me explaye un poco más, pues en los comentarios podemos comentar alguna cosita. Y nada, si lo habéis leído, ya os digo, me podéis contar qué os ha parecido, si os ha gustado o no. Y un besito enorme. Adiós.